Hola futboleros, continuando con la fecha 9 de la Copa División Profesional, se jugaron dos partidos correspondientes al grupo B. Real Santa Cruz y Palma Flor empataron 0 a 0. Mientras que en Montero, Guavira derrotó a Aurora por dos goles contra cero. Abrió el marcador Lionel Figueroa de penal al minuto 81. Y aumentó la cuenta Alejandro Quintana al minuto 94 cuando ya se jugaba tiempo adicional. Con estos resultados así quedó la tabla de posiciones del grupo B. Primer lugar para Aurora con 13 puntos, seguido de Guavira con 11, tercera casilla para Die Strongets con 9, Palma Flor con 7 y cierra la tabla Real Santa Cruz con 6 unidades. Recordemos que en este grupo solo clasificarán a cuartos de final el primero y el segundo, ya que está conformado por 5 equipos. Y hoy lunes continúa la fecha 9 de la Copa con los siguientes partidos correspondientes al grupo C. En Trinidad, Gran Mamor estará recibiendo al Club Bolívar desde las 15 y 30. En el cuarto centenario de Tarija, a partir de las 18.30, Real Tomayapo jugará frente a Royal Party. Y cerrarán la jornada en el Tahuichi, Oriente Petrolero contra Wilsterman desde las 20.30. Respecto a este partido, Oriente dio a conocer el precio de las entradas. Butacas 100 bolivianos, Preferencia 70, General 50 y las curvas a 30 bolivianos. Y en otras noticias, ya está en La Paz el nuevo técnico de la selección boliviana, Antonio Carlos Sago, que en las próximas horas se reunirá con el presidente de la Federación para firmar su contrato. Todavía no faltan algunos detalles para arreglar todo. Por eso que venía a La Paz, para hablar y ver si arreglamos todo en las próximas horas. Es motivo de mucho orgullo, porque es una selección importante, es una selección sudamericana. Así que para mí es importante defender un país, un país que me identifico mucho también. Viví acá hace dos años, así que conozco muy bien el país y el fútbol del país también. ¿Pero lo que te opinas de Valdivieso? ¿Lo conoces, profe, Valdivieso? ¿Hablas con él? No, 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 nunca hablé con él. No conozco que fui un exjugador de la selección o del Bolívar también. Todavía no puedo hablar porque no soy el entrenador, pero creo que los jugadores bolivianos tienen buena técnica. Se puede, se puede jugar, se puede hacer algo de bueno, desde que tengamos las condiciones justas para trabajar. Este panorama de Bolivia sin puntos, ¿qué te parecía, Antonio? Es un mal comienzo para todos. Pero se puede, ¿no? Se clasifican seis directamente y uno a repescaje. Así que creo que hay tiempo para trabajar. Y recuerda que gracias a la gente de Tecno estaremos sorteando el POVA 5 Pro. Para ganártelo solo tienes que suscribirte al canal. Y Boris Céspedes volvió a marcar gol en la Liga de Suiza. Su equipo, el Iberdon Sports, empató 1-1 con el Winterthur por la fecha 12 del campeonato. El equipo de Céspedes se encuentra séptimo en la tabla de posiciones. Y otro futbolista boliviano que vio acción fue Roberto Carlos Fernández. Su equipo, el Báltica, visitó al Rubín Kazán. Lastimosamente, el equipo del boliviano perdió por un gol contra cero en los últimos minutos del partido. Fernández arrancó de titular, pero fue cambiado al minuto 84 cuando el partido estaba empatado a cero. Y en España, Jaume Cuellar estuvo en la banca de suplentes en la victoria del Barcelona B por dos goles contra uno sobre los Asuna B. Lastimosamente, el delantero boliviano no ingresó al partido.